Estas bellas tortuguitas se llaman tortuga gigante de Aldabra. Las podemos admirar en nuestro zoológico de Chapultepec en Ciudad de México. Algunas características de estos bellos animalitos es que pueden llegar a medir hasta 120 centímetros. Estas son las tortugas con el segundo tamaño más grandes del mundo. Otra característica es que pueden llegar a vivir hasta 270 años. Y por último también pueden llegar a pesar hasta 250 kilos.